es una forma diferente de hornear pan es muy estilo de rancho en hornos de barro con leña le da un sabor súper rico se esponja muy bien y aquí estamos checando para ver si ya están lista aproximadamente duraron 18 minutos vamos a necesitar harina agua y levadura en un recipiente agregamos una parte de agua levadura y vamos a desintegrar todo muy bien así como te muestro después vamos a agregar harina continuamos revolviendo hasta integrar todo muy bien por último agregamos el resto del agua y continuamos mezclando hasta lograr la consistencia que te muestro no tiene que tener ningún grumo tiene que estar lisa y suave así como te muestro la vamos a dejar reposar por 30 minutos hasta que doble su tamaño para las conchitas vamos a necesitar harina azúcar levadura y manteca vegetal es muy fácil de hacer sobre una mesa de trabajo yo voy a utilizar este tapete de silicón y voy a agregar harina sal azúcar y levadura vamos a integrar todo muy bien yo aquí lo estoy haciendo con las manos las manos están perfectamente limpias y vamos a empezar a integrar todos los ingredientes ya que está todo muy bien integrado vamos a agregar manteca y vamos a empezar a amasar así como te muestro lo hacemos despacio con cuidado para que no salgan volando los polvos es muy importante que se integre perfectamente y que tenga esta consistencia que te voy a mostrar ahorita tiene una consistencia como arenosita es importante que nos quede así para que todo esté completamente integrado separamos un poquito la masa y vamos a empezar a agregar nuestra preparación anterior vean qué esponjosa está me encanta tiene un olor increíble y vamos a empezar a amasar vamos a empezar a amasar para que se integren todos los ingredientes aquí lo tenemos que hacer con cuidado porque ya le estamos empezando a agregar el líquido y no queremos que se nos escurra por los lados le agregamos el resto del agua y vamos a continuar amasando aproximadamente lo vamos a hacer por unos 20 25 minutos porque aquí estamos haciendo una gran cantidad de pan esta es la consistencia que tiene que tener vean ya está todo bien integrado vean qué bonita consistencia tiene la masa está suave lisa y ahora lo que vamos a hacer es dejarla reposar por 10 minutos la cubrimos con plástico film para que no se nos reseque de la parte de arriba vamos a hacer la cobertura para las conchitas vamos a necesitar harina azúcar y manteca vegetal es muy fácil de hacer en un recipiente vamos a integrar perfectamente todos los ingredientes harina azúcar y manteca vegetal amasamos muy bien hasta lograr una masa suave y terza así como te muestro vean qué linda consistencia tiene todo está perfectamente bien integrado y ahora lo que vamos a hacer es dividirla en dos partes iguales porque una la vamos a hacer con cacao en polvo vamos a hacer la mitad de las conchitas de vainilla y la otra mitad de chocolate es muy fácil solamente le agregamos el cacao en polvo y empezamos a amasar hasta integrar todo perfectamente hasta que tenga la consistencia que te muestro vean está integrado todo muy bien ahora lo que vamos a empezar a hacer es a formar las conchitas vamos a sacar bolitas aproximadamente de 80 gramos ese tamaño se me hace adecuado aquí mi mamá me está ayudando a hacerla ella está utilizando esta técnica que es muy fácil y muy rápida de hacer si se dan cuenta solamente tomamos un trozo de masa y empezamos a presionar con la mano y salen muy bien las bolitas de masa como les comento yo las estoy haciendo de 80 gramos nos salen aproximadamente 60 piezas pero tú las puedes hacer de 100 gramos o 70 gramos ya tú tomas la decisión de qué tamaño quieres las conchitas luego las vamos a colocar sobre una charola engrasada yo solamente le coloqué manteca vegetal y empezamos a colocar todas las conchitas continuamos haciendo el mismo paso con toda la masa hasta terminar ya que terminamos de bolear toda la masa le vamos a colocar la cobertura a las conchitas es muy fácil yo aquí me estoy ayudando con una prensa y solamente vamos a necesitar aplanar las bolitas que nos queden así redonditas y se la vamos a empezar a colocar al pan es importante presionar las vamos a ponchar pasa nada le vamos a sacar el aire vamos a hacer el mismo paso con cada una de ellas yo las voy a marcar con un cuchillo así como te muestro para hacerlo de una forma fácil y rápido por si no tienes el marcador de las conchitas vamos a hacer el mismo paso con la cobertura de chocolate presionamos también lo puedes hacer con la mano sin ningún problema o más fácil con la prensa lo colocamos presionamos se tiene que ponchar no se preocupen le tenemos que sacar el aire porque después va a volver a hincharse súper lindo nuestros panecitos ya que terminamos de colocarle la cobertura de chocolate y vainilla a cada una de ellas ahora lo que vamos a hacer es dejar reposar el pan lo vamos a dejar reposar por 30 minutos o hasta que doble su tamaño y posteriormente lo vamos a llevar a hornear yo en esta ocasión lo voy a hornear en horno de leña es un horno de barro y aquí le va a un sabor diferente un sabor súper rico vean qué lindo ya hinchó nuestro pan ahora es momento de llevarlo a hornear el horno ya lo pusimos a precalentar vean qué lindo se ve ahora lo que vamos a hacer es empezar a retirar todas las brasas que tiene es muy importante hacer este paso si lo vas a hornear en horno de barro como te estoy mostrando aquí aquí me está ayudando mi hermano así nos tiene que quedar limpiecitos sin ninguna brasa y posteriormente lo vamos a empezar a hornear aquí ya estamos colocando una charola con conchitas este horno es grande y vamos a colocar dos vean qué lindo se ve es una forma diferente de hornear pan es muy estilo de rancho en hornos de barro con leña le da un sabor súper rico se esponja muy bien y aquí estamos checando para ver si ya están listas aproximadamente duraron 18 minutos pero si tú lo vas a hornear en horno de casa yo te recomiendo que los dejes de 18 a 20 minutos o hasta que veas que tienen este color doradito como yo te lo estoy mostrando vean qué lindo salió nuestro pan ya terminamos de hornear lo todo les voy a mostrar el color tan bonito que tienen es un color doradito vean de la parte de arriba y de la parte de abajo pero no están doradas solamente es el colorcito que tiene ahora la voy a partir para que vean lo esponjosas que están por dentro el pan aún está caliente aquí pero vean cómo está esponjoso y tiene un olor y un sabor que estoy segura que les va a encantar vean cuando lo presiono un pan bien hecho lo presionas y regresa a su lugar presionó y regresa a su lugar eso quiere decir que hicimos un pan perfectamente yo aquí les estoy mostrando esta receta de pan conchitas típico de rancho esta receta me las enseñó a hacer mi mamá y mi cuñada me ayudaron a hacerlo para mostrárselo a ustedes para que aprendan este pan que está súper rico si no tienen horno de barro no se preocupen lo pueden hornear en horno de estufa a 180 grados centígrados por 18 a 20 minutos aquí los mejores catadores de pan mis sobrinos les encantaron estas conchitas gracias a todos por ayudarme a hacer estas deliciosas conchitas